La melodía y la suave ciclina, también se oye el galopal. Yo le pido a la senda, iba prendido a la frienda, un paisano del lugar. Iba prendido a la frienda, un paisano del lugar. Iba prendido a la frienda, un paisano del lugar. Ese hueco colombino, orgullo de mi nación. Ese hueco colombino, orgullo de mi nación. Ese hueco colombino, orgullo de mi nación. Cantaban mis madridas, aprendiendo que cantaba. Pasan las vidas cantando, y en mis dedos estoy lejano. Pasan las vidas cantando, y en mis dedos estoy lejano. Y con un sitio abandonado, dibujando en el pasado. Yo jamás te olvidaré, mientras viva la llevaré. Como un recuerdo querida, porque en el chaco vacío. Como en las que me brillé, por solita la llena. Mi recuerdo está sincero, la voz expresa te quiero. Más tarde, te vuelvo a ver. Más tarde, te vuelvo a ver. Más tarde, te vuelvo a ver. El amor de una mujer, por eso de esta noche. Mi recuerdo más sincero, a los de la empresa me quiero. Hasta que te vuelva a ver, mientras viva la guerra. Más tarde, con un recuerdo querido, porque en el chaco vacío. Más tarde, te vuelvo a ver.